Yo vengo de la 210 de la Escuela del Barrio Badén. En esta oportunidad nosotros nos dieron, nos ofrecieron los 400 platos que habían comprometido en la visita anterior. Llegaron los platos y agradecidos porque estamos trabajando para el comedor por los chicos, los chicos del barrio, los chicos de la escuela. En estos momentos nos hacían falta más platos, nos siguen faltando cosas, pero bueno, de a poco se van a ir consiguiendo. Un proyecto que nació con mucho esfuerzo, que de a poquito se fue instalando, fue creciendo y hoy es una realidad. Y bueno, se ha demostrado también con la atención por parte de provincia. Yo soy una persona agradecida, este año hemos logrado muchísimas cosas en el barrio Badén. Toda la instalación del comedor, toda la provisión del material que se necesitaba. Y bueno, vamos de a poquito colocando las cosas que faltan y pidiendo y sobre todo que cumplen. Eso es bueno decirlo también, se cumplen. A mí me pone re contenta porque las palabras o las notas que uno eleva no quedan guardadas.